Hola, hoy te traigo un nuevo video y en esta oportunidad te voy a enseñar cómo puedes crear un superjuego al estilo de quien quieres ser millonario utilizando Canva e Inteligencia Artificial Mi nombre es Leila Pinto y si el video te sirve te invito a que le des like y te suscribas al canal Yo acá lo que voy a hacer es seleccionar acá en crear un diseño una vez que tengo abierto la plataforma de Canva y voy a seleccionar esta opción que dice presentación Voy a abrir acá la página de Chagipity, ya yo la tengo abierta y yo te voy a dejar en la descripción de este video o en el primer comentario fijado este prompt donde yo le explico y le digo a Chagipity que redacte 15 preguntas en el estilo de quien quiere ser millonario debe ser pregunta relacionada con el mundo animal, deporte, ciencia y tecnología debe dar 4 opciones de respuesta, 3 incorrectas y 1 correctas en forma de cuestionario Acá le agrego que quiero que las respuestas, mientras uno más describa lo que quiere en Chagipity las respuestas son mucho más específicas Acá también le agrego que las respuestas de las preguntas no deben ser mayor a 4 palabras y deben señalar cuál es la respuesta correcta y justificar la respuesta correcta con más detalles de las respuestas correctas en un párrafo que lo puedo repetir ahí de 3 líneas como mínimo es decir, yo le pido que me haga 15 preguntas relacionadas con un tema específico le pido que haga 4 opciones y que una de ellas sea correcta también le especifico que no quiero que las preguntas tengan respuestas de más de 4 palabras eso más que todo para organizar el texto y adicional también le digo que me debe señalar cuál es la respuesta correcta en la pregunta y también que me justifique la respuesta correcta con más detalles entonces una vez que yo hago todo esto, vamos a seleccionar B, A y D aquí yo estoy verificando de que las respuestas están de forma al azar es decir, también que no lo fijé pero sí lo hizo acá la respuesta correcta es la B y acá es la B pero acá es la respuesta correcta es la A, luego acá es la D es decir, que no son siempre la misma opción así que por ahora todo esto está bien yo acá me fijé, son 15 preguntas que ya yo tengo elaboradas según las indicaciones que yo le di al chat GPT bien, ya que tengo esto realizado yo tengo acá mi página, voy a seleccionar acá en archivo y le voy a colocar un nombre luego, siguiente para abordar el cambio yo busqué en internet acá, tengo algunas opciones yo descargué una imagen para hacer esto por ejemplo, esta imagen yo la descargué entonces yo para hacer el diseño lo más parecido voy a seleccionar acá en archivo subido voy a seleccionar subir archivo este logo, vamos a seleccionar abrir voy a subir la otra imagen que también me falta que es donde voy a tener la respuesta selecciono y acá selecciono este bloquecito hago clic en abrir y ya ahora vamos a ver acá qué más le podemos agregar tengo la opción de preguntas las alternativas a las respuestas y vamos bueno, acá tengo la respuesta bueno, ya que tengo esto realizado yo voy a seleccionar por ejemplo esta imagen con clic y la voy a ajustar al diseño la ajusto y la acomodo dentro del bloque la centro voy a seleccionar en elementos perdón, en texto y acá voy a agregar una caja de texto y por ejemplo en este caso vamos a seleccionar la pregunta esta, la número 1 y derecho y la voy a copiar y la pego ya, esto se pegó abajo pero no pasa nada ahora lo que yo hago es vamos a ampliar este cuadro lo más que se pueda tenemos que tener esto organizado ahora cuando hagamos el siguiente paso no se distorsione esto vamos a ponerlo un poquito más grande podemos ponerlo en negrita y también podemos jugar con cambiar la tipografía vamos a colocarle una vamos a ponerle esta no me gusta vamos a seleccionar esta si esta sabe mejor y lo dejo acá vamos a tratar de este cuadro este cuadro que yo tengo acá trato de marcarlo lo más que pueda acá justamente dentro de este bloque pues cuando hagamos los siguientes pasos yo quiero que esto se ajuste de manera automática voy a duplicar este texto y acá voy a copiar por ejemplo la respuesta y ajusto trato de que estos cuadraditos queden justo en el bloque vamos a hacerlo vamos a duplicar esto duplico acá vamos a duplicar este y vamos a duplicar esto listo no es necesario que lo acomodemos bien todavía lo podemos dejar así por ahora la siguiente página y en esta página yo voy a seleccionar acá en elemento perdón acá en archivo subido y voy a agregar por ejemplo este fondo un momentito y voy a seleccionar acá para copiar más que todo el color selecciono el color voy a editar esta foto y lo que le voy a quitar el fondo para marcar la respuesta correcta vamos a quitarle el fondo y esto voy a seleccionar acá el texto coloco acá la respuesta correcta vamos acá en elemento vamos a colocar carita feliz para buscar acá por ejemplo este y por ejemplo acá tengo esta que dice la respuesta correcta esta la voy a duplicar voy a poner carita triste lo selecciono este y cambio este por este incorrecta voy a colocar acá y este lo voy a poner como en rojo vamos a ver como queda con rojo vamos a buscar una x mal y esta la dejo acá tal cual como está en esta pregunta acá quito esto la respuesta correcta la voy a dejar acá mejor y acá si pongo la justificación tenemos ya esto listo voy acá en elementos y voy a buscar en forma vamos a buscar acá este perdón que dice esta forma y voy a agregar como un botón para agregar la siguiente pregunta voy a marcar que esto quede en mayúscula voy a cambiar el color y colocamos este y control esto y lo pego acá ya que tengo ya estas dos páginas lo siguiente vamos a hacerlo de la siguiente manera yo voy a abrir acá una nueva pestaña voy a seleccionar acá en las aplicaciones de Google y voy a abrir acá una hoja de cálculo voy a seleccionar este icono para crear una hoja en blanco y acá voy a seleccionar por ejemplo acá vamos a colocar en la parte de arriba pregunta opción 1 voy a poner A B C D y acá justificación lo que voy a hacer pues como estas respuestas así como están la me va a hacer más difícil copiar y pegar yo lo que hago es hinchaje PT vamos a ir acá le pregunto que me muestre la respuesta anterior en una columna para preguntas hasta para la cocción A B de esta manera yo lo que hago es copiar y pegar fíjate que acá me está generando la respuesta todo en orden con una tabla vamos a esperar que esto termine y lo que hago es con clic copio todo y lo pego acá no he probado pegarlo directamente en Canva pero yo lo hago siempre de esta manera ahora lo que hago acá es formato ajustar y lo ajusto fíjate que ahí se ajustó este paso es innecesario pero yo lo hago es como para yo ver bien la información una vez que tengo esto abierto ahora sí voy a copiar todas las preguntas desde esta fila clic derecho voy a copiar voy a abrir la página acá en Canva y voy a seleccionar acá en las aplicaciones voy a buscar la palabra crear presiono enter y voy a seleccionar este ícono que dice crear varios voy a ingresar los datos de forma manual y acá voy a borrar esta información y ahora lo que voy a hacer es clic derecho y voy a pegar los datos que tengo de acá de la hoja de cálculo hago pegar automáticamente ahí se agregó la información entonces aquí vamos a con doble clic vamos a colocar la respuesta que es la A la B la C D y acá justificación esto nos va a ayudar un poco cuando vayamos a conectar la información una vez que ya identifique todas estas opciones voy a desplazarme hacia abajo voy a presionar el botón de listo y ahora voy a seleccionar este por ejemplo la pregunta se habilitó estas opciones voy a conectar la información y la voy a conectar con la pregunta este que dice A vamos a conectarla y la voy a conectar con la A esta la voy a conectar con la respuesta B esta la voy a conectar la información con la respuesta C y esta la voy a conectar con la respuesta D luego voy acá en esta parte que es donde tengo la respuesta incorrecta donde yo coloco justificar vamos a mover esto un poco y esto también vamos a ponerlo un poco de esta manera vamos a ponerlo un poco más pequeño y acá lo voy a conectar con la justificación de la respuesta una vez que ya ya yo conecté toda la información voy a seleccionar acá en continuar acá me dice todos los datos yo le voy a decir que voy a generar los 15 diseños hago clic automáticamente cuando yo genero los diseños se me crea una nueva página se llama lote 1 y si te fijas acá me generó por ejemplo aquí si me cambió la respuesta me pregunta cuál es el mamífero más grande acá se dejó esta página y acá me puso la justificación dice que es la ballena azul y acá me hace la otra pregunta que en este caso en qué deporte se utiliza para la raqueta entonces acá me da las opciones que me generó chagpt me dice esta página que yo no configure nada en ella y luego me muestra la siguiente página con la respuesta incorrecta y en este caso me justifica esta respuesta entonces así sucesivamente aquí me generó 45 páginas para este diseño ahora yo lo que voy a hacer es seleccionar por ejemplo esto las respuestas que son incorrectas en este caso esta voy a seleccionar esto y voy a seleccionar en enlace voy a llevarla en el caso de que respondan incorrectas voy a irme a la página en este caso estamos en la página la respuesta incorrecta corresponde a la página 3 hago clic en listo y vamos a marcar esto y le quito el subrayado la que es correcta yo selecciono voy a seleccionar acá enlace y quiero que cuando responda correcto vaya a la página 2 hago clic en listo vamos a marcar y ahí se ve el enlace lo voy a hacer con todas las preguntas para cuando por ejemplo estoy en esta pregunta voy a seleccionar en la siguiente pregunta selecciono estas opciones las que son incorrectas perdón tenis entonces vamos acá las que son incorrectas selecciono vamos acá en los puntitos vamos a enlace y aquí me fijo siempre me voy fijando que por ejemplo acá estoy en la página 4 que 5 vaya a la página 6 que es la que va a esta página incorrecta hago listo y ahora le quito el subrayado en el caso de que responda bien que vaya a esta página vamos a seleccionar acá tenis que vaya a la página esta tiene que ir a la página 5 selecciono y marco que vaya a la página 5 listo y quito el subrayado lo voy a hacer con todas las páginas de las preguntas lo otro también es que yo voy a seleccionar por ejemplo este ejemplo estoy acá en la primera página vamos a la segunda yo voy a seleccionar que vaya la siguiente pregunta en este caso la respuesta correcta la siguiente pregunta está en la página 4 así que yo selecciono vamos acá en el enlace y pongo que vaya a la página 4 que está la siguiente pregunta listo y acá hago lo mismo siguiente pregunta está en la página 4 enlace y voy a la página 4 y ya marco en listo acá en esta opción la página la siguiente pregunta está en la página 7 así que selecciono voy vamos en enlace y en este caso tiene que ir a la página 7 listo y lo mismo hace en la siguiente pregunta enlace en la página 7 por qué yo hago estos enlaces vamos a presentarlo estos enlaces yo los hago es para es para cuando estamos navegando en la página ya te vamos a enseñar cuando te vamos a compartir cuando presione el botón vaya a la siguiente pregunta y no vaya a la siguiente página porque si yo selecciono acá y voy a la siguiente página la respuesta incorrecta luego a la página correcta y va y saltándose entonces yo creo botones que cuando yo termino una respuesta si fue incorrecta o correcta vaya a la siguiente pregunta de manera organizada sin saltarse a la página que está anterior vamos a seleccionar presentar por ejemplo yo respondo acá cuál es el mamífero más grande del mundo yo elijo elefante y me dice qué respuesta es incorrecta voy a darle atrás para que veas si yo selecciono en este caso ballena azul tiene que irme directamente a la respuesta correcta sin necesidad de pasar por las demás páginas si yo lo hago manualmente él va a pasar por todas las páginas vamos a seleccionar escape para que veas cómo esto tiene que funcionar de manera adecuada una vez que ya tenemos todo esto configurado nosotros vamos a seleccionar acá en compartir vamos a seleccionar descargar y vamos a descargar los pdf de esta manera nosotros estamos garantizando de que esta plantilla cuando nosotros estemos navegando en un pdf este es como un juego entonces presione los botones vaya navegando de las diferentes opciones hay otras formas que podemos hacer esto como en powerpoint o en video que también puede funcionar si quieres aprenderlo a hacer de otra manera me lo vas a saber en los comentarios y yo con muchísimo gusto te voy compartiendo toda la información yo espero que este video te sirva que te suscribas al canal y que le des like a este video nos vemos en un próximo tutorial chao chao